Hola, bienvenidos al sorteo 6478, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy martes 19 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo siempre de forma rápida, segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SWAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Pagatodo es para todo. Aquí está el ganador, número 2, 2, 2, 7, resultado 22, 27, 22, 27, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todo.